¡Ey, Colombia! FENASCOL quiere contarles sobre lo que se llevó a cabo el viernes, sábado y domingo pasado, ¿saben? Asociaciones de personas sordas del país, 20 en total, seleccionaron dos delegados por asociación y otros espectadores para venir a la ciudad de Bogotá, siendo 40 los delegados que compartieron en el taller de formación relacionado a temas que preocupan a la comunidad sorda en materia de derechos, movimiento asociativo, intérpretes, educación, entre otros. Luego de esta actividad, al día siguiente, se realizó la Asamblea Ordinaria donde FENASCOL presentó las acciones realizadas en el año anterior, el plan para este año y socializó el informe financiero. Los asistentes en representación de las asociaciones tuvieron la oportunidad de participar, plantear sus inquietudes y discutir sobre los temas expuestos. Después la Junta de la WFD seccional Jóvenes y la Junta de la Comisión Nacional de Juventud Sorda CNJS tuvieron una primera reunión. Allí conversaron sobre los planes enfocados en la comunidad sorda joven e infantil del territorio nacional. Es un trabajo mancomunado del que habrá de ahora en adelante. ¡Uy! Posteriormente, entendiendo que los miembros del Consejo Directivo de FENASCOL cumplieron ya con el periodo de cuatro años correspondientes al cargo, se eligieron entre los candidatos los nuevos miembros del Consejo Directivo, quienes estarán en este cuatrienio. ¡Qué emocionante! En resumen, ese fue el trabajo realizado durante estos días. ¡Uy! Tenemos fotografías y videos tomados dentro de las jornadas. ¡Veamos! ¡Gracias! ¡Gracias! El poder de la lengua de señas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!